La noche fui a la plazoleta donde te solía sentar Pa' declararme a tu cara, pa' decirte la verdad Ay que me muero, ay que no puedo estar sin ti La noche fui a la plazoleta donde te solía sentar Pero vi que ya no estaba, te marchaste del lugar Ay ya no puedo vivir con esto nunca más Y ya no sé qué hacer, nada más que pienso en ella ya no sé qué hacer La veo con las estrellas ya no sé qué hacer y pregunto por ella Y yo no sé por qué se fue aquella noche sin decirme nada Si era su solo que me alumbraba, si era su mano la que me guiaba Una noche luna llena con ella me fui a cruzar Me miraba en sus ojitos, yo no la quise mirar Iba con alguien de la mano y mi alma echó a volar Una noche luna llena con ella me fui a cruzar Ella bajaba por la calle donde solía pasear Pero era tarde, su corazón echó a volar Y ya no sé qué hacer, nada más que pienso en ella ya no sé qué hacer La veo con las estrellas ya no sé qué hacer y pregunto por ella Y yo no sé por qué se fue aquella noche sin decirme nada Si era su solo que me alumbraba, si era su mano la que me guiaba Y ya no sé qué hacer, nada más que pienso en ella ya no sé qué hacer La veo con las estrellas ya no sé qué hacer y pregunto por ella Y ya no sé qué hacer y pregunto por ella Y ya no sé qué hacer y pregunto por ella Y ya no sé qué hacer y pregunto por ella Y ya no sé qué hacer y pregunto por ella Y ya no sé qué hacer y pregunto por ella